Este truco para los teléfonos de Honor te va a encantar. Hola amigos, yo soy Fer Zavala y les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a aprender a cómo ahorrar espacio al momento de grabar video en nuestros teléfonos de Honor. Con este sencillo truco vas a ahorrar hasta un 25-30% de almacenamiento al momento de grabar tus videos. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Entonces vamos a hacer este pequeño truco, pequeña configuración para que en nuestros teléfonos de Honor podamos reducir el almacenamiento de nuestros videos hasta en un 35%. Para este ejemplo voy a utilizar el Honor Magic 4 Pro, pero también lo puedes utilizar en tu Honor 70, en tu Honor 50. Aquí tengo el Honor 70 que es mi teléfono personal. Pero vamos a hacer bastante rápido este pequeño truquito, esta pequeña configuración. Lo que vamos a tener que hacer es ingresar aquí a la cámara y vamos a ir a la configuración en la parte superior. Y lo que vamos a tener que modificar es esta opción que dice formato de video eficiente. Aquí como ustedes pueden ver nos dice que los videos ocupan alrededor del 35% menos de espacio. Eso significa que nos va a reducir el almacenamiento. Pero para eso vamos a tener que hacer también un ejemplo y poder comprobarlo. Primero voy a grabar un video prácticamente sin mover el teléfono y luego voy a grabar el mismo video sin moverlo, pero aplicando esta configuración. Así que vamos a tratar de mantener fijo ahí el teléfono como ustedes lo pueden ver. Y vamos a empezar a grabar un video con las mismas características. Ahí ustedes pueden ver cuánto es que me muevo, lo normal que estoy hablando. Y voy a grabar alrededor de 5, 6 segundos de video sin mover la configuración. Entonces ahí estoy grabando 5, 6, 7, 8 segundos y ya. Ahora voy a mover la configuración, para eso voy a ir a la parte superior sin mover el teléfono para grabar la misma característica, la misma luz. Le doy aquí en aplicar esta función que acabamos de mencionar y le voy a dar en grabar el video. En el video anterior grabamos 8 segundos, pues en este también vamos a tener que grabar 8 segundos. Y vamos a ver cuál es la diferencia en el almacenamiento. 8 segundos y detenemos. Muy bien, entonces ahora vamos a ir aquí a la galería. Y aquí tenemos al video eficiente y al video que está sin la configuración. Voy a ingresar aquí en la parte superior. Y ustedes pueden ver el video sin mover la configuración. Tiene 15 megas punto 87. 15 megas punto 87. Miren, ahí está la resolución. 1080 por 19, 20, 15 megas con 87. Entonces retrocedemos y vamos a este video que es el último con el formato eficiente. Le damos aquí en ver las características. Y en el anterior teníamos 15 megas y en este tenemos 11 megas 69. Y pueden ver que la resolución es la misma. 1080 por 19, 20. Pero en esta vez nos está ocupando mucho menos almacenamiento. En un video de 8 segundos hemos visto una reducción de más de 3 megabytes. Entonces imagínense en un video de 10, 20 minutos cuando estén grabando. Se van a poder ver realmente la diferencia. Y ya saben, pueden aplicar este truco en sus teléfonos de Honor. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fersa Vala. Bye, bye.